Desde los estudios de Telepasto, Universidad de Nariño, esto es Paso Noticias. Importantes resultados que devuelven la tranquilidad a la comunidad de Pasto entregó la Policía Metropolitana, quien en las últimas semanas ha logrado recuperar vehículos, motocicletas y la desarticulación de una banda de apartamenteros, quienes delinquían en barrios de la ciudad. Queremos presentar 13 motocicletas que fueron recuperadas en diferentes operativos, mediante planes de registro, control a parqueaderos, registros en puestos de control móviles, patrullajes y acciones operativas de capturas en flagrancia. Asimismo, 8 vehículos que han sido hurtados en diferentes partes y ciudades del país, en las ciudades de Medellín, Cali, acá mismo en la ciudad de Pasto, inclusive hay un vehículo que fue hurtado en Venezuela y resultó acá y dentro de nuestros planes la recuperación de estos mismos vehículos. Dentro de estas acciones, Jonathan Camilo Ceballos, da fe de la efectividad de la Policía Metropolitana, quien logró recuperar su moto después de tres meses de haber sido hurtada. Yo entré a almorzar y a lo que dio salida ya no la encontré. ¿Hace cuántos meses? Hace tres meses. ¿Cómo se siente, pues, presidente, para recuperar un patrimonio? Uf, contento y gracias por la policía. Le agradezco por todo, porque esa es la parte que yo me transportaba a mi casa y todo eso. ¿Es parte esencial para tu hogar? Sí. ¿Para tu hogar? Sí, y les agradezco mucho a ellos. ¿Decomendaciones que vas a tomar ahora a partir de este momento? Que nunca toca dejar las motos solas ya, toca tener más patientes de las cosas de uno. Según las estadísticas oficiales, la disminución en hurto de motocicletas y vehículos es mucho menor en comparación al año anterior, pero sí se han disparado las lesiones personales con arma blanca, esto a consecuencia de riñas, de las cuales 14 casos han terminado en homicidio. Para algún tema en particular se presenta una discusión y esto desemboca o termina en unas peleas y unas riñas que han generado estas lesiones. De estos 14 casos, tenemos dos casos de seguridad ciudadana que se han presentado acá en la ciudad y frente a ello podemos entregar hoy, precisamente el día de ayer, logramos la captura de dos homicidas, de dos personas que se habían visto inmersas en un caso de homicidio el pasado 6 de febrero, a un señor en el momento que transitaba por la ciudad luego de que hubiera tenido días anteriores una discusión con otra persona. En el transcurso del año llevamos la captura igualmente de 14 personas vinculadas o 13 personas vinculadas en hechos de homicidio y tenemos de los casos que se han presentado este año un balance positivo en materia investigativa en los cuales los casos que nos hacen falta por lograr sus capturas, en coordinación con la fiscalía, van en un avance entre el 60 y el 80%. Dentro de estos operativos también se ha logrado el decomiso de más de un centenar de armas blancas, las cuales eran portadas por la comunidad en las vías de la ciudad.